El proceso de innovación Tiene que seguir métricas Cuando decidí entrar al programa DIT Fue básicamente porque sentía Que si bien desarrollamos tecnología No estábamos desarrollando innovación He encontrado diferentes puntos de vista He salido un poco de las rutinas tradicionales De aquellos esquemas De aquellas maneras de ver Todos los proyectos del trabajo Conocer a gente de todos los ámbitos sociales De todos los ámbitos de trabajo Que me ha ayudado definitivamente También a conocer sus necesidades Proyectos, retos Y sobre todo planes de innovación Hoy dentro de este proceso de innovación Tenemos métricas Y esto lo hace no solo más interesante Sino lo empieza a convertir en una estrategia de negocio Tengo ahora la posibilidad de enfocar mis proyectos A los que me dedico prácticamente todos los días Que permitan a mi empresa Y a mi en lo personal Ofrecer soluciones de mayor valor De valor agregado No solamente en servicios Sino también en bienes y productos El reto es enorme Pero creo que con el programa Nos llevamos una buena cantidad de ideas claras De ciertos caminos y mapas Por donde avanzar El resto de la responsabilidad es nuestra Pero yo creo que en Grupo Arion Hay una empresa antes de que yo viniera a la DIT Y hay otra empresa después de que yo viniera a la DIT Si en algún momento nuestra sociedad entiende Que la innovación es el secreto Para poder tener un país mejor Seguramente podremos tener La posibilidad de entregar a nuestros hijos Un México que todos queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!